Hola chicos como están? Yo espero que bien yo estoy feliz porque llegamos a los 40 suscriptores y gracias por ese apoyo chico y esperemos que sigamos así, pero bueno tardes quiera hacer un pregunta y respuesta pero bueno me pueden dejar sus pregunta, y mañana haré un gameplay de la actualización de un Grishark World, pero bueno adiós chicos nos veremos pronto.